Sebastián nos va a hacer mucha falta. Es muy doloroso que haya muerto. Lo vamos a extrañar. Yo quiero mucho a mi papá, mucho. Tenemos que ser fuertes, hijos. Es doloroso que su padre ya no vaya a estar con nosotros, pero tenemos que salir adelante. ¿Pero cómo, ma? Un día a la vez, Alicia. Vayan a descansar, que han sido días muy pesados. Yo les voy a avisar cuándo esté la comida. Mis hijos tienen razón. No sé qué vamos a hacer. Lo que acabas de decir. Vivir un día a la vez. Y yo estaré con ustedes para que todo sea más fácil. No sé cómo agradecerte, Moisés. Sin ti, todo hubiera sido más complicado. No tienes nada que agradecerme, Georgina. Sabes que... Sebastián era como un hermano para mí. Y que ustedes son mi familia. Lo sé, Moisés. Nos has apoyado incondicionalmente. Pero, al parecer, las angustias no van a parar nunca. Y no dejo de pensar qué va a pasar con esta casa. Sebastián puso en riesgo nuestro único patrimonio. No te preocupes por eso. Encontraremos la solución. Yo lo único que te pido es que seas el apoyo para que tus hijos puedan sanar sus heridas. Bueno, de verdad, Moisés, que llegó la Navidad antes a esta casa. No es para tanto. Solo son unas cosas para la despensa y las galletas que tanto les gustan. ¡Qué rico! Muchas gracias, Moy. Eres bien buena onda. A ver, niños, ayúdenme a llevar esto a la cocina y yo ahorita voy a acomodarlo. A ver. Ahí está. Ve que hay unas papas. De verdad que no tengo cómo agradecerte. Con lo de las colegiaturas se me desajustó el gasto y ya no me iba a alcanzar para el súper. No me agradezcas. De verdad que... No sé, no es tu obligación ayudarnos así. Pero yo lo hago con mucho gusto. Porque para mí... Ustedes son mi familia. Nunca lo olvides, Regina. Ustedes son muy importantes para mí. Entonces, el chavo agarró su motocicleta, que era como un corcel. Tomó a la joven que rescató y se fue manejando, perdiéndose en el atardecer. La aventura se acabó y este cuento terminó. ¡Bravo! ¡Bravo! Estuvo bien padre el cuento. A mí también me gustó, pero hubiera estado más padre que rescatar a la joven en un caballo blanco. A mí también me gustó. Cuando sea grande, voy a tener una motocicleta como la del cuento. Hasta creer, si apenas sabes andar en bici, pero puedo aprender cuánto puestas. A ver, niños, no vamos a discutir, ¿verdad? Mejor a dar las buenas noches y a dormir. ¡Bye, Moy! Buenas noches. ¡Buenas noches, Moy! Buenas noches. Gracias por mi muñeca. Está bien bonita. Qué bueno que te gustó. Y espero que hayas tenido un feliz cumpleaños. Me gustó mucho. Gracias. Ahorita voy a darles la bendición. Ay, disculpa. De verdad que eres el hombre ideal. Cuando estás con nosotros me puedo sentir muy tranquila. Y así será siempre. Ya nada me podrá separar de ustedes. Y no quiero que lo hagas, Moisés. Quiero que estemos juntos toda la vida. Estemos juntos complementando nuestra felicidad. Tenemos una gran noticia que darles. Moisés va a vivir con nosotros. ¿Cómo? Pues ya hace mucho tiempo que murió su papá y pues Moisés ha sido un gran apoyo para nosotros. Pero no por eso tiene que estar aquí. No solo es por el apoyo. Con el tiempo su mamá y yo empezamos a creernos. Y por eso queremos estar juntos. ¿Como si fueran papá y mamá? Claro que sí, tonta. Moisés quiere ocupar el hogar de nuestro papá. Pero nosotros nunca vamos a aceptar que Moisés ocupe el hogar de nuestro papá. Qué bueno que ya estás aquí. Te estábamos esperando. Pues nosotros no. Mejor sería que te largaras de esta casa. Sebastián, ya basta. Ya les expliqué que esto es lo mejor para todos. Moisés y yo nos queremos. Pues mejor sería que te fueras. Es cierto, no lo queremos aquí. Bueno, a ver, ahora ustedes no lo entienden. Pero yo tengo derecho de rehacer mi vida. Ustedes van a crecer, van a hacer su vida y después se van a ir. Eso no es cierto. Siempre vamos a estar contigo. Quisiera creerlo, pero sé que no va a ser así. Y de todas formas no estaría de acuerdo. Ustedes tienen que hacer su vida. Así que una vez más les voy a pedir que por favor apoyen esta decisión. Pues no lo vamos a hacer jamás. De verdad quiero estar contigo porque te amo. Pero me preocupa la actitud de tus hijos. No, mira, ellos van a terminar por entenderlo. Solo es cuestión de tiempo. ¿Ok? Mejor vamos a dejar tus cosas a la recámara. A ver, yo me llevo esta. Sebastián, ¿cuántas veces te he dicho que si traes los zapatos sucios los dejes afuera para que no me manches el piso? Ay, mamá, desde que Moisés llegó a vivir a la casa todo te molesta. No, no, no es que todo me moleste. Lo que me molesta es que ves que estoy trapeando y no te importa, Sebastián. Ay, mamá, ¿en serio? Cada vez estás peor. Haces drama por todo. Parece que te estás volviendo loca. Te pido que no le faltes al respeto a tu mamá. Ella lo único que está pidiendo es que valores su esfuerzo de mantener esta casa limpia. ¿Tú qué te metes? Esta no es bronca tuya. Lárgate. Nadie te quiere a ti, ¿entiende? Lárgate. A ver, ya basta. No voy a permitir que le faltes el respeto a nadie en esta familia. Como siempre, te pones de su lado porque por su culpa nos dejaste de querer a nosotros. Por eso vamos a odiar a Moisés toda la vida. Mi hermano tiene razón. Nunca vamos a querer a Moisés. Nunca. Pues, brindemos por la feliz pareja que ha decidido unir sus vidas. Salud. Bienvenido a la familia. Gracias. ¿No quiere decir unas palabras para Lizy y para mi hijo? No es necesario. No es mi papá. Bueno, ¿por qué mejor no hablamos de la boda? Obviamente, mi sobrina Susy va a ser mi paje. Aunque es una bebé, es muy lista, ¿verdad? ¿Va que sí, Susy? Cuenta con ello, hermana. Nosotros felices de que nuestra hija participe en tu boda. Totalmente. ¿Qué les parece si pasamos al comedor y ahí seguimos hablando? Vamos a cenar, guapo. ¿Vamos? Vengan. Luego me platicas cómo terminó la cena. A ver si Moisés no comete una imprudencia. ¿Cómo que te vas, Ricardo? Yo ya cumplí. Ya te pidieron el matrimonio y unos cuates van a ir a mi depa. ¿Me despides de los demás? Muchas gracias a todos por venir. Están muy felices de que... Pues qué bueno que no nos quedaste mal. Ya me debes mucho dinero. Y hoy vas a pagármelo. Y te lo voy a pagar. Pero después de esta noche vas a ser tú quien me va a deber a mí. Hoy siento que traigo suerte y se los voy a demostrar. Pero ya repartan para empezar a ganarles. Me da mucho gusto que vayas a casarte. Parece que Alberto es un buen hombre. Muchas felicidades. Gracias. Estuve pensando y... No tienes quien te entregue. Si quieres yo te puedo llevar al altar. Claro que no. No puedo creer que después de tantos años sigas sin entender que no queremos nada que ver contigo. Por eso mis hermanos se fueron y ahora me voy yo. Y si acepté que fueras a la boda es porque no quiero tener problemas con mi mamá. Pero que te quede claro que nunca te vamos a querer. Alicia. Alicia. Ah, le dije que se subiera a descansar. Es que ha sido un día lleno de emociones como para que estar cogiendo la mesa. No, mi amor. Y tú siempre pensando en mis hijos. Eres un gran hombre. Siempre voy a estar convencida de que lo mejor que pude hacer fue unir mi vida a la tuya. Como siempre. Atención, atención. Ya casi está la comida, ¿eh? Pero ¿quién me ayuda a terminar de poner la mesa? Yo te ayudo, suegras. Gracias. Muchachos, como que se antoja un tequilita, ¿no? Claro. Va, yo subo la primera ronda pero ustedes las demás. ¿Ok? Abuelito Moy, ¿y si mientras todo está listo me cuentas un cuento? Ya sé que tengo 15, pero me encanta escucharte. Por supuesto que sí, Susy. Así que vamos al jardín para que no sea el salecito, ¿sí? ¿A dónde va, Susy? Mi abuelito Moy me va a contar un cuento. No, mejor no. Ya vamos a comer. Ay, pa, pues que empiece ahorita y ya después me lo termina de contar. Por favor, pa. Mi abuelito Moy es el mejor cuentacuentos del mundo. Es más, que mis primos nos acompañen. No. Ve tú si quieres, pero todos los demás se quedan aquí. La verdad no entiendo por qué mi papá y mis tíos no te quieren. Si tú siempre has visto por ellos. No pienses en eso, Susy. Hay cosas que es mejor dejarlas así. Pídate, sí, tídate. ¿En serio eres súper lindo? Bueno, ya sé que ellos no te quieren porque, pues, según ellos, tú quisiste ocupar el lugar de su papá, pero yo sé que eso no es verdad. Lo único que has hecho es querer a mi abuelita. Y siempre será así. No te preocupes por tu papá y por tus tíos. Yo no dejo que me afecten sus comentarios. ¿Lista para la aventura? Había una vez una paloma que le encantaba volar sola en el cielo. Se llamaba Justina. Justina la paloma. Me choca cuando mi papá se pone en contra de mi abuelito, Muel. Él es tan lindo con nosotros que no tiene por qué hacerlo. Está agacho. A parte de ese pelito lo has tenido por toda la vida. De verdad, ya no sé cómo hacerle entender a mi papá. Pero por más que trate, nadie va a cambiar el amor que le tengo a mi abuelita. Ya haces bien. Pero ya ni te enojes. Aparte, te voy a dar esto para que estés feliz. ¿Vale? Gracias. Aquí tienes. Esperemos que con esto te sientas mejor. Ay, de verdad que eres mi ángel. Es que no quiero darte molestias. Pero ya son días que me siento muy cansada. Por eso insisto que vayamos al doctor para que nos diga qué te pasa. Pues, ¿qué me va a pasar? No son los años, mi amor. Creo que ya estoy empezando a dar el viejazo. No, no digas eso. Además, vas a ser la viejita más bonita de todo el mundo. me lo dices porque me ves con ojos de amor. Claro que sí. Con todo el amor que te he tenido en todos estos años. me falta el aire. Ya no puedo respirar. Me está faltando el aire. No, no, mi amor, mi amor, ¿qué tienes? Mi vida. Mi amor, mi amor, mi amor, ¿qué tienes? Por favor, Sebastián, dile a tus hermanos lo que está pasando con tu madre. No, no me han dicho nada aún, pero por eso es importante que estén aquí. Sí, no tarden. Señor Leñero. ¿Cómo está mi esposa, doctor? Lamentablemente, el corazón de la señora está muy dañado. Pero algo se podrá hacer, ¿no? Lo estamos tratando, pero soy honesto con usted. Ya hay pocas esperanzas. La señora está preguntando por usted. Me voy a autorizar para que pase a verlo. Sí. Acompáñeme, por favor. Ay, qué bueno que te dejaron pasar. Mi amor, aquí estoy. Ellos saben que... que tú y yo debemos estar juntos. Por eso tienes que echarle muchas ganas. Ay, ya no puedo más. Yo quisiera, pero... ya no tengo fuerza. yo estoy a tu lado para darte toda la fuerza que necesitas. No te des por vencida, mi vida. Te necesito a mi lado. Perdóname. No se va a poder. Perdóname. Gracias. Gracias por tu amor. Por estar a mi lado. Por hacerme tan feliz. Gracias. Gracias. No me dejes. Por favor, no me dejes. No, no. No me dejes. No. ¿Qué pasó con mi mamá? Lo siento, muchachos, pero su mamá acaba de morir. No. No. Mi mamá no pudo morirse así de la nada. ¿Qué le hiciste? Nada, Sebastián. Te desmayó y... me la traje aquí al hospital. El doctor dijo que su corazón estaba muy dañado y ya no aguantó. Mi mamá estaba bien. Le aseguro tú le hiciste algo. No, Sebastián, te juro que no. Te puedes preguntar al doctor. ¿Me entiendes, Sebastián? Yo la amaba. Georgina era el amor de mi vida. ¿Ahora qué voy a hacer sin tu abuela? Ella... ella lo era todo para mí. Entiendo tu dolor, abuelita, porque a mí también me duele como a ti. Esta casa va a estar vacía sin ella. Cada espacio te la recordará. Yo sé que aún estoy muy chica, pero he escuchado decir que el tiempo lo cura todo. Es verdad. El tiempo va poniendo las cosas en su lugar. No sé si lo pueda soportar, hija. Tienes que hacerlo, abuelito. Tienes que ser fuerte. Antes tenía un motivo, pero sin mi Georgina ya no tengo nada. Mira, abuelito, no estás solo. ¿Me entiendes a mí? Que yo te quiero muchísimo. Yo vendré a verte siempre que pueda, ¿vale? Gracias, Susy. Tú eres lo único bueno que me queda, chiquita. Ok. Música Recording by Krishna Digital Recording Studios, Saheb Ghand Música Recording by Krishna Digital Recording Studios, Saheb Ghand